Ericka Vera, que está muy equipado, está muy bien, todos los equipos están súper. Es un ambiente bueno, como respetable. Después de venir a probar una buena calidad de aparatos, que todo está súper limpio, es muy bueno bajar de peso y crear un poco de masa muscular aún trabajando duramente. Gracias por ver el video.